Lente Regional, noticias y opinión. Los trabajos que se están realizando con la maquinaria del municipio de Florencia vienen avanzando de manera positiva, ya llevamos alrededor de 6 kilómetros intervenidos, de un total de 15 kilómetros en esta arteria rural, más o menos está programado que estos trabajos duren aproximadamente dos semanas más y lo más importante es que la gente está contenta, satisfecha con los trabajos que se vienen realizando. Hacía más de 20 años o quizá nunca había una intervención tan integral como la que estamos realizando en este sector del corregimiento de Venecia. Adicionalmente pues ha sido la oportunidad para ratificar de parte de la administración municipal todos esos compromisos que hemos venido cumpliendo al sector campesino, puntualmente aquí en Roses Valles, la construcción de un puente sobre la quebrada del silencio, el transporte escolar, hemos también avanzado en la construcción, el mejoramiento de la vía terciaria tal como lo mencionaba, asistencia técnica permanente a los campesinos y presencia también de la Secretaría de Salud a través de distintas brigadas de salud, más el acceso a distintos o a un fondo de crédito para que los campesinos puedan mejorar sus parcelas. Aquí ha sido importante también el valor que le hemos dado a los corregidores, los corregidores realmente se han vuelto un enlace importante en las comunidades rurales y de esa forma pues hemos logrado una comunicación más fluida con la comunidad rural y bueno lo importante es que aquí seguimos haciendo presencia, que no nos hemos quedado en el escritorio, por el contrario salimos permanentemente al campo a darle la cara a la gente y a solucionar algunos de los problemas que la comunidad expresa en estos escenarios, así que nos vamos muy satisfechos y esperamos seguir haciendo estos recorridos en los otros corregimientos. Los líderes sociales de este sector de Florencia también se pronunciaron en torno al apoyo que vienen recibiendo del gobierno municipal. José Yesid Valenzuela, uno de los dirigentes comunales, resaltó el apoyo que han recibido hasta el momento de parte del alcalde Andrés Mauricio Perdomo. Primero que todo le voy a dar un agradecimiento al alcalde por la labor que está haciendo por esta comunidad, él se comprometió a cumplirnos con algunas cositas que ya las está cumpliendo, el arreglo de la vía principalmente, el arreglo de la vía está con su maquinaria acá en el corregimiento, entonces ya tenemos el beneficio que él se comprometió con nosotros. También agradecerle por otras cosas como es el transporte escolar que también nos colocó transporte para nuestros hijos, que les tocaba caminar un gran trayecto, también los agradecimientos por eso. Por su parte Benilda Ducuara, quien también es líder social del sector de Rosenvalles, destacó la presencia del mandatario, su equipo de colaboradores y el apoyo que han recibido del gobierno municipal. Dijo que hacía muchos años no recibían personalmente a un alcalde de Florencia en Rosenvalles. Años y años que ningún alcalde visitaba nuestros campos, el alcalde Andrés Mauricio nos está cumpliendo, nos ha cumplido y yo tengo mucha fe que nos va a sacar adelante con el campo, las maquinarias están trabajando en la vía carreteable. En dos semanas se aspiran a que estén totalmente terminadas las obras de mantenimiento vial en el sector de Rosenvalles. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Los grandes eventos del Caquetá en el 2018 son con Cuaro de Oro. Festival de Verano en Morelia. Concierto de los 101 años de Belén de los Andaquíes. Cuaro de Oro, producción de eventos. Nuestra experiencia y calidad garantiza los mejores espectáculos en Caquetá. Sonido profesional Anaray, pantallas LED, circuito cerrado de televisión y dron. El Caquetá es territorio Cuaro de Oro. Producción de eventos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Producción de eventos.